De Misiones al Mercosur. Desde la Dirección de Cultura de la Ciudad de Candelaria, invitamos a toda la comunidad a participar de la transmisión en vivo del programa, este sábado 28, y así también invitar a que visiten la Feria de Artesanos y Emprendedores, que se estará realizando por la tarde, con la presencia de trabajadores de la Ciudad de Posadas, Feria Itinerante Zapucay y Candelaria. No te olvides y agendalo, este próximo sábado 28 por la tarde, en la Plaza Central Manuel Belgrano, Feria de Artesanos y Emprendedores, y la transmisión en vivo del programa De Misiones al Mercosur. ¡Gracias!